Hola Scraperos, yo soy María y hoy os traemos un haul de compras de una tienda chulísima que se llama Action, que guay, no hemos ido, que ya nos gustaría, pero hay una amiga nuestra, Bonisú, que si queréis verla es Bonisú Fernández, su canal que vende cositas del Action, porque a ella se las traen y ella las vende desde Murcia, o sea los gastos de envío, imagínate con el punto pack por ejemplo son 5 euros, no 20 y tantos como desde Francia, así que échale un ojo a Bonisú Fernández. Esto es todo lo que yo le pedía a Bonisú. Sí, y yo tengo aquí lo mío, ¿quién empieza? Mira, mira qué monos, y además creo que pone el precio lo ha puesto ya aquí, mira 1,50 los carretes de esto, ¿y eso para qué los quieres? Cuéntanos. Para los hilos, para las cintas. Pero para enviar, lo decías. Claro, claro. Pero, ¿alguno te quedarás o qué? Son muy cookies, son muy cookies. Sí, 1,50 y vienen un mogollón, no lo pone por aquí. No. Mira, me cogí este que tú te lo has cogido en... 11, 12 creo. ¿En dónde? ¿En mi tienda de arte? En Milby, en Milby, Milby. Bueno, tengo el de mi tienda de arte y me cogí otro en Milby. Sí, este es el de mi tienda de arte. Pero es que este está guay porque tiene estas tres, estas tres y estas tres. Tiene nueve. Y pone, esta es para de Foamy, este cuarce y este esponje. Muy, muy, muy. Muy bien. Lo que no sé si pone para qué es cada cosa. Tres tipos de almohadillas. Bueno, pues ya practicaremos, investigaremos. O sea, te viene el cacharro. Nueve almohadillas y mira lo que cuesta. Mira, ¿lo has visto? Un euro, cinco. Una pasada. Y yo también me lo he pillado. Yo también me lo he pillado. Un taquiglú. Un taquiglú de la marca de la acción que dicen que es súper... Mira cómo se llama. Cre-Action. Casi. Y es de 100 mililitros y te costó un euro, ¿no? Sí. Un euro. Y dicen que es muy bueno. Ya, ¿nos contarás? Mira. Mira, mira qué sellos. Y además es que son grandes. Yo pienso que eran más pequeños. Me volví muy loca. Mira qué bonito. Happy birthday. El pingüino. El reno. ¿Una vaca? Ay, la vaquita, por favor. Y son... Es que son así como rectangulares. Mira, el osito. El zorrito. Y aquí también pone happy birthday. My dear. A ver atrás. Querido. ¿Tienes el 3,50? Sí, 2,50. Está chulísimo. Si te gusta eso. Y encima te pone cómo usarlo y todo, por si acaso. Por si acaso. Yo soy muy fantástico. Qué chulo. Son muy bonitos, ¿eh? Muy, muy bonitos. Mira. Me encantó. Estos papeles que son como de tela. Sí, que hemos hecho un bolsito con ellos. Sí, voy a poner. Son de tela de terciopelo y por detrás se pegan. Esa de autoadhesivo. Tenéis que tener cuidado. Son chinitas. Sí, tenéis que tener cuidado porque mira, yo lo quito entero. Y mira, se me arrugó. ¿Lo ves? Tienes que ir quitándolo como el rollo este de papel que tú lo pegas. Así, poquito a poco. Tienes que ir quitándolo poquito a poco porque si lo quitas del tirón, se... Fijaos, aquí se me dobló un poquito. Pero vamos, es una monería. Y es muy finito, sí. A ver, si no los colores. ¿Y este tiene? ¿Lo sacamos? Sí. A ver. Tenemos los mismos... No tiene los mismos colores que yo. Yo... Yo creía que me había pedido rosa, pero al final no. A ver si te has pedido rosa. Si te has quedado, es eso sí. O que te los haga a ti. ¿Y tú los pediste? Yo creía que me había pedido. Bueno, da igual. Porque yo me he pedido los otros dos colores. Mira, está. Este rosa. Este rosa más clarito. Hola, dice Carlos. ¿Quién es? Carlos. ¿Y qué se dice? Pero no se te oye, no te va a oír nadie. ¡Dala, like! Mira, esos son los colores. Y vienen dos. Son ocho. El blanco me gusta un montón, eh. Son dos de cada. Rosa, rosa más clarito, rosa súper clarito y blanco. ¿Y a ver los tuyos? Los míos, mira. Yo tengo este pack. Y... Que es el que he usado. He usado este rosa. A ver... A ver qué miden, ¿te? Eh, son unas cinco. Ah, vale, unas cinco. Sí. Son veintiuno... Por quince. Por quince. Mira, yo he usado este rosa. Espérate. Es que este y este se parecen mucho, ¿no? Este es muy amarillo. Venga, va. Eso, eso. Y ahora blanco por... Lila es blanco. ¿Por lila? Pues tú tienes mucho rosa, ¿no? No querrás... Aunque yo el lila me voy a quedar sin él. Bueno, venga, vale. Espera, tú. Esperas tú, entonces. Venga, tú. ¿Por qué? Porque no... Porque es que tenía, ¿ves? Ah, da igual. Genial. Pero espérate, que a lo mejor te interesa. Mira, mira, mira. Dame, 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 dame. A ver. Este te lo he dado. Venga, vale. Me lo pillo. Venga, te doy dos por uno. No. Dime, Carlos. A ver. Parece color de luna, dice Carlos. Eh, como aquí hay cuatro, te doy dos por una, ¿eh? ¿Para qué veas que soy buena hermana? No, no, no. Yo te doy más rosas. No, no, no. Porque si no te quedas sin ellos. Ah, no. Dos rosas. Pero ya te quedas sin ellos. No, los tengo aquí. Por eso ya no tienes más para darme. Si son ocho, son cuatro. Ya más cambia cuatro. ¿Y cuál te he cambiado? ¿O no? No sé. Te he cambiado el blanco. Es que yo tenía tres rosas. Esta ya ha cambiado el blanco y el rosa nada más. Más cambia el amarillo y el lila. Por el blanco y el rosa. Vale. Y ahora me quedan dos rositas más. Pero tú tienes dos rosas más, ¿no? Sí. ¿Dónde están? Un a algún lado. Aquí. Esa. Pero entonces yo te doy dos. Claro. ¿Y te sirve que te voy a dar cuatro? No, solo dos. No. ¿Qué no? ¿Qué solo dos? Yo quiero cuatro. Toma. Este no. Es que son muy parecidos a dos. Toma. ¿En serio? Así tenemos una cada una. Sí. ¿Te gusta? ¿Dónde? Así tenemos una cada una. Mira, hacia afuera. Mira, si es que si nosotros en el fondo somos buenas y nos queremos y nos repartimos. Bueno, pues este es el otro. ¿Eso es tuyo, no? No sé. ¿Lo tienes? Sí. Mirad. Estos. Uh. Esto no vale, ¿eh? Esto es trampa. No, no. Sí, hombre. Que no pasa nada. Mira, estos cuatro. Luego vienen el otro pack, que es este. Lo puedes enseñar todos. Que viene lila. Bueno, ya los habéis visto todos. No mareo más. Y por aquí yo le voy a quitar ya los cartoncitos. Los voy a guardar todos juntos. Bueno, guarda que estoy mostrando. Que bonitos. Me encantan. Me súper encantan. Vale. Y estos nos costaron. A ver, viene en el plástico. A dos euros. Dos euros. Vale, el paquete de ocho. Ocho de estos de... Que además son... ¿Cómo se dice? Autoadhesivo. Autoadhesivo. Que lo quitas y se pega. Dos euros cada paquete. Me encanta. Súper bien. A ver, quitamos cositas. Este es mío. Este lo meteré a la... Este lo voy a llevar. Vale. Vale. Más cositas. Más cositas. Ah, este está chulo, eh. Son 24 hojas de Dina 4. Y son... Texturizadas. Mirad. A ver si se ve. ¿Se ve? No. A ver. Coge un color más oscuro. A ver. Quítate, échate para allá. Échate para allá, que no está haciendo sombra. ¿No? Entonces, se hace sombra así mismo. Pero, si coge un color más oscuro. Sí, son dos colores. El beige y el blanco. Míralo, aquí sí se ve. Ah, sí. ¿Ven las rayicas? Sí. Pues el blanco es igual. Es así, texturizado. Y son tamaño folio. ¿Y tienen un grosor? Y valen 13 euros. Y el grosor, no sé si lo pone. Sí. Sí, 220. 220 gramos. Oye, yo me tenía que pillar una de estas. Qué chula. Ah, te doy. Ahora, yo quiero un par de cada, por lo menos. Por supuesto. Mira. Mira, Belum. Belum, meje. Tú te has pillado uno y yo me he pillado tres. Enséñanos todos. Ahora, ¿cómo los hacemos? Cha, cha, cha. Enséñanos. ¿Y yo no me he pillado este? ¿Qué pilla? Yo creo que sí me lo pillé, eh. Luego lo miraré. Luego lo miraré. Yo creo que me pillé una de cada. A lo mejor este no. Bueno, vamos a enseñaros de... Mira, papel de Belum. Vienen, paso de. Son 36 Belum del tamaño A5 y de 105 gramos. Paso de ti. Paso de ti, David. Y vienen dos de cada. No lo ponen, pero vienen dos de cada. Es una liosa, eh. Mirad qué bonito. Bueno, no lo... Ah, viene... A ver. Mira, vienen dos dibujos y dos lisos. ¿Ves? Con dibujos. Y luego liso. Oh, mirad eso. Qué chulos. O tres, no sé cómo vienen. La verdad. Uno, dos y luego uno, dos y tres. Vienen tres lisos y dos con dibujos. Qué bonito. Y ahora vienen tres, tía. Yo no lo entiendo, en serio. No lo entiendo muy bien. Y ahora vienen tres. Cuatro. A ver. Yo no te roba ninguno, eh. Vienen tres de cada. Ahora va a decir esto. Los que me pasan, los que me pasan. No, estos están... Se pegan. Es que no saben cómo te va a dar. Vienen tres de cada. Vienen tres de cada. ¿Ese es el mío? Mira este. Muy bonito, ¿eh? Mira este. Qué bonito. Qué colorido. Mira. Ahora verdecito. Mira este verde. Mira qué chulo. Me gusta el color. ¿Sí? Mira este. ¿A qué este te gusta más que el de mamá? Ah, pues te gusta más el mío, aquel de mamá. Mira el rojo. Mira este. Qué chulo. Las camisetas modernas. Lila. Mira este. Mira, Carlos. ¿Quieres un helado? Escúchame, ahora hacemos negocios tú y yo. Porque yo para qué quiero tres iguales. Ya. A ver este. Mira. Me encanta. Me encanta. Y ya está. Ahora este. De todas formas, ella los enseña en su canal. O sea, lo estamos pasando rápido, pero... Qué bonito. Son tres de cada. Mira, en blanco. En lila. ¡Ay! ¡Ay, liso y decorado! Sí. Liso y decorado. Qué bonitos son. Me encanta. Pues yo tengo que usar velum, porque yo no uso mucho velum. Yo tampoco. O sea... ¡Ah! Mira este verde. Ya está. Me encantan. Y estos eran a... 250. Mira este. Mira este. Qué bonito. En tono en barrancitos. Mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, carcoiris! ¡Ay, ay, ay! Qué guay. Verdecito. ¡Ah, qué chulo este también! Salmoncito. Sí, a ti te encanta el otoño. Qué bonito. Y este. Y ya está. ¡Qué chulos! Y luego tenemos... A ti te falta otro. Eso. Tú tienes ese y yo tengo este. Este es con brillo y este es con foil. Que vamos a hacer lo mismo. Porque vienen dos hojas de cada y las vamos a partir. Mira, este es con uno de los papeles del cimán. Sí, hay papeles que se repiten. Es que ten en cuenta que los del cimán son de esta marca. Los papeles del cimán. Ojalá trajeran más el cimán de... ¡Oh! Enseñamos primero el tuyo y... El primero es con brillo. En el tuyo, en tu caso, con brillo y en el mío con foil. Y los dos siguientes sin nada. Entonces tú me das una de esta y yo te doy una de esa. De las que no tienen. Mira, ¿ves? Y aquí sin nada. Que también es bonita así. Pero con brillo. Mira esta que mona. ¿Pero son todas tarjetas? Sí, son todas tarjetas. A ver si no lo sabía. Sí. Yo tampoco lo sabía. Cuando las vi, digo, ¡qué chula! Pero todo tarjetas. No, bien, porque así... Sí, porque luego son muy... Las puedes usar y luego encima que... Que yo te doy, no sé, colecciones. Que dices... Que lo quitas el papel. Sí, exacto. Mira esta. ¡Hala, qué chulo! ¿Y este? Esta es de nuestra época. ¡Shine! ¡Qué guay! ¡You can do it! Tú puedes hacerlo. ¡No toques esto! Esto, eso os la puedes dar a tu hija, Sara. Lo pongo ahí en mi... Y ella lo va a poner en cualquier sitio. ¡No toques esto! ¡No toques esto! ¡No toques esto! ¡No toques esto! Mira qué bonito. Guay, es que tiene mogollón, ¿eh? Sí. Mira las niñas esas otra vez. ¡Qué chulo! Y yo creo que ya está. Y el mío, el que yo me pedí, es con foil. Mira. ¡Oh! ¡Qué chulo! A ver... Mira este. Son como más hippies, ¿no? Sí. Así colores hippies. Mira este, qué chulo. No worry this. Es que a mí me gustan mucho los colores. Las cosas muy coloridas. ¡Oh, la, la! Y este love, no me digas. ¡Qué bonito ahí! ¡Qué pasada! Y el cuasi, muy chulo. A ver, mira este. ¿Este cuál es el de...? ¡Ah! ¿Este no tiene foil? ¡Madre mía, yo quiero ya ir! ¡Mantangar! ¡Está con foil, Raquel! No puede ser, ¿eh? A mí hay una de las que se enseñan que también me aprecio que no tenía foil. ¿Que no tenía brillo? Sí. Mira, esta es con foil. ¿Me gusta más con brillo o qué? ¿Que con foil? Yo sé. Son diferentes. Esta también está muy chula. Buenas vibraciones. ¡Sólo buenas vibraciones! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Y la última. Mira, esta con los tigres, los gatitos tigres. Son tigres cachorros, ¿no? ¡Gleopardos! Eso. ¡Hello, new day! ¡Y con las frutas! Chulísimo. Muy chulo. Y luego, tú ya terminado. Yo me he pedido esto, como lo he enseñado Bella. Me he pedido estos dos rollos. Que fijaos qué bonitos son. Este rosa con brillo rosa. Y este verde con brillito verde. Son como cuerda. Y son preciosos. Estos eran a un euro, creo. No lo pone, pero a un euro los vende. Y luego, por último, me pillé este. Esto no está ahí en tu tigres. Mira, qué chulo. Como diría Remy de Memeditos y sus cositas de scrapes, multicolor. Ella dice, es multicolor. Si no la conocéis, Remeditos es Memeditos y sus cositas de scrapes. Pasadlo por su canal. Y mirad qué chulo. Este valía 2,60. ¿Lo abrimos? Abrimos. Venga, va. Va, va, va. Así que, a ver. Vamos a ver. Mira qué bonito. Es que son preciosos. ¿Y esto cómo va? Ay, se saca así de lado. Ay, qué gracioso. Pero se tiene poca tinta o qué? A ver, a ver, pon la mano. De verdad. Hombre, habría que probarlo con el sello. Y aparte que este paté es plástico esto. Habría que probarlo con el sellito. Vamos a probar uno de estos. Esto va así encajado. Ay, qué mono, ¿no? Y aquí los tienes, todos los colores. Venga, va. Uno rápido. Este. Que me gusta mucho. Espérate. Para trabajar el papel más. Que se vea bien. ¿Qué color? Este, el potente. Venga, va. Qué guay. Me encanta. Me encanta la flor. Me parece una cucada total. Ahora vamos. Hombre, este tipo de sellos, si lo haces con la tabla de sellado, mejor. Pero bueno. Oh, qué color más potente. Me encanta, tía. Qué chulo. Es como fosforito. Está muy chulo. Y era este. Era el oscuro. Qué guay, ¿no? Está muy chulo. Qué pesado. 2,60. Vamos a probar otro. A la primera. Ya me emociona. A ver, no sé si tengo por aquí. Bueno. Vamos a poner este. ¿Cuál? Naranja. Naranja. Vamos al naranja. A mí me encanta. Yo cuando lo vi y yo digo, lo quiero. Es que yo soy la tonta de las tintas. A ver cómo queda. No sé si lo he movido. Oh. Qué caro. Qué bonito. Es muy chulo, ¿eh? Este me ha encantado. Este color. Y lo haces así. Y todos en uno. ¡Cómo es mola! Me encanta. Está genial. ¿Ago más? Ya está. Han sido poquitas compras, pero... Está genial. Bien avenidas. Espero que os haya gustado, chicos. Dadle a like. Suscribiros si ya no estáis suscritos. Cosa que me parecería raro que los queden suscritos. Y sí, porque además es gratis. O sea, no va a costar nada suscribiros. Y seguís soportándonos. Y darle a la campanita para ver que suban un vídeo. Espero que os salga y le deis un like. Y le deis un like. Y si quieren compartirlo, ¿no? Con sus amigos, con quien queráis. A nosotros no nos importa. Hasta la próxima. Cuidaos mucho. Adiós. ¡Nos vayáis! ¡Nos vayáis! Que se nos olvida una cosa. ¡Regalitos de Bonisú! ¡Qué maravilla! Mirad este. Qué cabeza. Ahí lo tenemos. Y yo voy deseando abrirlo. Porque digo, a ver si viene Raquel y lo abro. A ver si viene. Querida amiga, son unos detalles hechos por mí. Con cariño, Bonisú. Y aquí, con mucho cariño, para ti estos sencillos detalles. Con amor, Bonisú. Hoy el... Cómo mola la lana esta, Bonis. Me encanta. Sí, a mí la mienta. Bueno, ¿cuál abrimos? Porque los dos a la vez no se pueden ver. El mío, venga. Sí, hecho. Estaba loca por abrirlo. Tenía unas ganas. Mira qué chulo. Cómo mola. Me encanta la idea. Que le ha metido ahí en medio el... Como si fuera una shaker. Un súper paquete de shaker. Mirad qué chulo. Ahora va a caer todo. Así que... A recoger. Ay, por favor, qué nervios. Voy abriendo por aquí, coño, ¿vale? Venga. ¡Ah! Mira, 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 mira. ¡Qué chulo! Me encanta. Me ha metido la idea así. Está genial. Y voy a ir abriendo. Vale. A ver, vamos al lío. ¡Uy! Más. ¡Ay! Es que está lleno. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Como nos gustan los cafetis. ¡Sí! Madre mía, aquí hay mucha cosa. Aquí hay mucha cosa, Bonnie. ¿Qué te ha pasado? Así no compensa, ¿eh? Madre mía. Esta niña. La verdad es que está bien. ¿Qué es eso? No la he visto. Yo las he visto, pero por internet. En vídeo, me encanta. Que aquí en Alicante se están poniendo la pinafón J, ¿eh? Y las únicas que veo son las redondas. Chulísima. ¿Y esto? ¿Esto lo has hecho tú, Bonnie? ¿Seguro? Sí. Madre mía, qué bonita. Es una tarjeta, ¿no? Sí, es una tarjetita. Mira, me encanta. ¿Qué papel? Me encanta este papel. De calamares. Sí. ¡Cómo mola! ¿Mete el jefe de dónde es? Chulísimo. ¡Mira los sellitos! Este cuadrado. ¡Cómo mola! Y este, a ver, un corazón. Mirad, es un corazón. Y este, como una florecita. Qué chulos. Y las pincitas, qué monar boní. Me encanta. Qué chulo. Mira este, porfa. Mira, 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 mira. Es la H6. Es una chulita, ¿eh? Tengo que abrirlo. Tengo que abrirlo. Porque yo la tengo. Qué chula. Pues yo quiero hacerla. La tengo en color madera. Madre mía, mira esto. ¡Uh! Bonita ha pasado. Ay, 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 que me la como entera. ¡Me encanta! Mira, por favor. Es que tiene un tutorial. Tenéis que visitar su canal. Tiene un tutorial que lo ha hecho. Pero mirad los retuladores estos metalizados. Pues yo voy a mirarlo. Qué bonito. Tengo este. Porque esto, mira, ¿ves? Lo que hace es que le pone detrás un trozo de acetato. Y le pone dentro. Y ya está. Y dentro lo que quiera. Y luego decora el arco iris. Qué bonito. Y este lo cuelgas y para un llaverito. El mariposeto me lo ha hecho ya. Sí, seguro. Qué bonita. ¿Y el este? El molino. Ay, en una pintita. Mira, ayer, jolines, es que de verdad, ayer mismo lo vimos en un pazar y decía, nuestra cuñada Ana decía, pero si eso lo hacemos, no es nada. Ya ves. Mira, qué bonitas las papatillas. Me encantan, tía. Cómo molan, ¿no? Están ahora como nosotras, ¿eh? ¿Tú sabes esto para qué? ¿Para qué? Para los papeles que nos compramos, que eran ochentero los papeles. Ah, para el árbol de los ochenta. Pues ahora, bueno, si tú no tienes, te doy una. No, no. Mira esta, qué bonita. Oh, qué guay. Me encanta. Mira, y más embellecedores. Esto me encanta, porque luego los pones y quedan súper bien. Mira, todavía quedan estrellitas por aquí. Oh, qué bonitos los lazos. Qué currada, ¿eh? Bonita, ha pasado. Qué currada de trabajillos. Me encanta todo. Qué chulo. A ver, ¿qué tienes tú? A ver. Muchas gracias, Bonnie. Muchas gracias. ¿Pero me lo das para mí o qué? No, te lo pongo todo junto para separar. Pero, ¿cómo tienes tanto morro? ¿Ahora se va a quedar todo? No, esto no se va a quedar nada. Me voy a quedar ya. Venga, enseña, enseña. Súper chiquita. Es que me lo pongo todo. Y me pillan peor. Oh, la merusita. Para que no te pongas celosa y no nos peleemos. ¿Qué es eso más buena, nuestras amigas? Mira, la tarjeta. Qué chulada. Qué bonita, ¿eh? Me encanta. La mía está más guay con los calamares, ¿eh? También tengo pinzitas veraniegas. Y los sellitos. Ay, los tíos son diferentes. No. Son iguales, pero de otros colores. Qué bonitos son. Sí. Mira lo que tienes aquí. Y zapatillas. Qué guay. Muchas gracias, Bonita. Qué guay, qué guay. Nosotros nos hacéis una compasión. Nosotros nos lo dividimos, sí. Tú tenéis que trabajar. Es una pasada, ¿eh? Las zapatillas. Sí, tenías que hacerlas. Qué chulas. Qué bonito, ¿eh? Sí, el rosetán ese es precioso. No lo están viendo. ¿Estás moviendo el azul? Sí. Qué guay. Y estos también. Qué chulos. Me los lazo, mira. Ay, qué lazo. Qué bonito este. Es tena, creo, ¿verdad? Sí, es como polipiel. Qué pasada. Y este es de mariposas. Bueno, chicos, like. Suscribíos. Pasaros por el canal de Bonita Sur. Sí. Que tiene cosas chulísimas. Todas estas cosas las hace ella y también hace tutoriales enseñando cómo se hace. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora sí. Ahora sí, adiós. Hasta pronto.